El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los diferentes daños registrados en los estados de Colima, Michoacán y Jalisco, así como el fallecimiento de dos personas en la Ciudad de México en un video a las 3 horas con 19 minutos de este jueves. Solo daños materiales. En la Tierra Caliente, Cualcomán, Apatzingán, Uruapa, Jalisco, Colima, solo daños materiales. Sí. Sí, nada más de rumbes en carreteras, pero hay pasos de vehículos. Sí, y aquí tenemos un informe de la jefa de gobierno, de una señora que se cayó y de otra persona que padeció un infarto. Pero es todo. Afortunadamente, aunque se lamentan estas pérdidas de vidas, no hay en la zona del epicentro daños de pérdidas de vidas humanas. Solo daños materiales y no graves. Ese es el reporte. Muy bien. General, muchas gracias. Ya con esto informamos de la población y todo lo que hubiese algo excepcional de última hora, volvemos a informar. Un abrazo. Nos vemos más tarde. Como se recordará, el sismo se registró a la 1.16 de la mañana con una intensidad de 6.9 grados en escala Richter, a 82 kilómetros al sur del municipio de Cualcomán, Michoacán, con una profundidad de 12 kilómetros. Reporto para 90 grados, Bertín González. ¡Gracias!